¡Suscríbete! 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 Su pieza Socrán Con silencio Puedo 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 En algún día voy a hablar con Dios, mi padre y mi padre, mi padre y mi padre, por toda la tierra. No me daño, no me daño, mi Dios, conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.